buenos días buenas tardes buenas noches voy a hacer un repaso de micro vídeo lo primero por lo menos hay que entrar micro bit.org es de organización vale y lo ponéis en español si queréis ponerlo en otro idioma a mí no me importa y luego vamos a programar y vamos a hacerlo con el make code editor porque país son un lenguaje ya veremos el lenguaje pero por ahora lo vamos a hacer por bloques porque estamos empezando cancelar yo no estoy en mi cuenta puedo hacer el proyecto pero si hago el proyecto y no estoy en una cuenta lo tengo que guardar yo voy a suponer que no tenéis cuenta la semana que viene vaya a tener cuenta ok y os podéis meter con la cuenta del instituto yo por ahora voy a suponer que no tenéis cuenta nuevo proyecto les voy a poner vamos a hacer un facilito botones graciosos cuanto más largo el nombre más fácil es de identificar entonces se te da más emoticono y voy a poner mi nombre bueno si somos una pareja ana de arma y jose luis por poner algo vale crear aquí dos bloques en al iniciar son los bloques que se van a ejecutar cuando yo enchufo el aparato vale entonces yo por ejemplo voy a poner que al enchufar el aparato yo siempre pongo algo para saber que funciona si no hace esto que no funciona voy a poner por ejemplo una sonrisa o yo que sé funciona y un sonido que a mí me gusta que suene algo algo no muy estridente por ejemplo reproduce melodía dada doom vale esto es un simulador no hace falta para aprender programas no hace falta tenerlo pero yo prefiero que sí ok entonces cuando lo pongáis va se va a salir el icono de que funciona y va a sonar ese sonido que queréis cambiar sonido pero el sonido lo hace la placa en el vuestro esto no se va a escuchar pero en la placa sí cuando lo carguéis cuando sea más estoy grabando cállate porfa os calláis esperad que termine y ya preguntáis para siempre una cosa muy fácil me voy a ir a entrada entrada y al presionar el botón a vale cuando presione el botón a voy a hacer que salga la letra para sorpresa de nadie qué casualidad y ahora os recomiendo que si tenéis algo lo reutilice botón derecho duplicar claro esto me sale gris porque yo no puedo poner dos códigos distintos se lía el programa yo no te puedo decir si te digo hola dime hola o dime adiós no me dice hola te digo hola me dice adiós pero las dos cosas no entonces este va a ser para presionar el botón b que salga la letra b vale y luego con cuidadito lo vais a agitar y si lo agita y si lo agita y si lo agita y podéis poner que salga podría hacer un dibujo o podéis poner un icono no sé qué icono ponemos cuando lo agitamos a ver una cara de asustado una cara de asustado un extraterrestre vale entonces si yo pruebo esto en el compilador le doy en el compilador en el simulador si le doy a la A me pone una A si le doy una B me pone una B y si hago así shake a ver nos vamos a volver locos cuando empiecen a sonar pero bueno le vamos a poner un sonido que haga tono de timbre mira uy no se para esto no me gusta nunca es que no quiero que suene durante mucho tiempo cuando lo agite voy a quitar sonido que si no va a quedar vaya a empezar a darle ahí y eso no mola vale vale ya tengo hecho el programa este programa tiene condiciones cuando pase algo que pase otra cosa cuando pase una cosa que pasa otra cosa si lo agito sale la cara cada uno es una cosa ahora para que funcione yo lo tengo que poner aquí yo quiero que funcione aquí no en el ordenador yo quiero que funcione en la placa estrategia para enchufar cable no se coge así no se coge así lo cogéis con cuidadito todavía no lo metáis lo metéis con cuidadito y lo enchufáis vale si pasa algo cuando lo enchufáis es que el programa que hizo la persona el año pasado se ha quedado grabado vale este no hace nada esto que sale en la micro bit cuando yo meto esto como si me tiene un pendrive sale la unidad y ahora para grabarlo le doy a guardar y cuando lo guarda lo que hace es descargarlo vale la acaba de descargar donde me da igual normalmente en descarga lo que tenéis que hacer es abrir la carpeta y arrastrarlo directamente de aquí a la micro bit donde ponga micro bit lo arrastráis cuando hago eso lo que pasa es que se carga veis la luz parpadeando ahora mismo se está cargando y cuando termine de cargarse va a funcionar o no no sé yo supongo que funcionará no 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 estamos en el mes de halloween le di a la A le di a la B lo agito vale funciona si y ya está ahora esto se queda cargado hasta hasta el infinito y más allá mientras no cargue otro programa el próximo lo enchufa el lunes va a hacer esto ok todo el mundo se ha enterado los que no saben se que